Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonsón y un saludo especial para todos los televidentes de Sonsón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos de los procesos deportivos y de las individualidades que fueron galardonadas en el premio que la Coordinación de Deportes entregó para los Mejores Procesos en el 2019. Se realizó esta semana en el Centro de Convivencia la Tarde de los Mejores, evento para el reconocimiento de atletas y procesos deportivos de Sonsón durante el 2019. Tuvimos el agrado de poder hacerle un mensaje de apología a todos nuestros deportistas, a los semilleros, a los deportistas que nos representaron en los diferentes torneos desde principios de año, escolares, intercolegiados, departamentales, campesinos, en todas las modalidades deportivas. Hoy era un día de celebración, de hacerles sentir que para ellos el gobierno local es muy importante, que nosotros apostamos a sacar los muchachos de los grupos armados de la droga a través del deporte. Entonces este es un mensaje para los padres de familia que vinculen a sus hijos, a todos los semilleros que se maneja desde la Coordinación de Deportes. También hicimos un mensaje para los monitores, nuestros 19 monitores, que día a día entregan su sabiduría, su entusiasmo, se vuelven unos padres para nuestros deportistas. A ellos también les hicimos un mensaje, se les entregaron las placas conmemorativas, a los muchachos las medallas. Pero más allá de eso, es ese símbolo, es el haberles sentir que efectivamente son muy importantes para el municipio, para sus hogares, para la formación del tejido social que tanto necesita Sonson. Diferentes procesos deportivos e individuales del 2019 fueron destacados en el marco de un notable crecimiento de la actividad física en Sonson, en donde la cobertura y el nivel competitivo fueron las constantes. Decir también que desde equipo, los deportes como fútbol de salón, fútbol sala, se pueden manejar 400 deportistas, igual en fútbol también, en campesino también a las veredas hemos tratado de llegar y hemos llegado con premiación, con las mismas capacitaciones de los muchachos. En todos los deportes, los colegios, entonces hemos nutrido toda la población, estamos hablando que casi que la mitad de la población sonsoneña se ha nutrido de todos estos programas. La idea es seguir creciendo, la idea es seguir avanzando, la idea es de que las personas encuentren en el deporte una disculpa más de vida.